Ramón Alborquerque y Guido Gómez Mazara se constituyen en las sombras de Luis Abinader. En breve los detalles. El presidente Luis Abinader tendrá que competir con Ramón Alborquerque y Guido Gómez Mazara a lo interno del PRM en las elecciones del 2024. Por un lado, Ramón Alborquerque. El 16 de abril lanzamos nuestra candidatura a la presidencia de la república a las 9 de la mañana en el antiguo Hotel Lina, hoy Barceló. Quien lanzará su precandidatura presidencial por el PRM de manera oficial. El evento tendrá lugar el próximo domingo 16 del presente mes a las 9 de la mañana en el Salón La Mancha del Hotel Barceló, antiguo Hotel Lina. Para su campaña, Ramón Alborquerque usará el lema, entre en top. Ramón Alborquerque se ha destacado por ser un defensor de los derechos de la base del PRM a los fines de que ocupen las posiciones que les corresponden dentro del tren gubernamental luego de la victoria electoral del 2020. Por otro lado, Guido Gómez Mazara. Quien se queda en el PRM y aspirará a la candidatura presidencial por ese partido. Su campaña se desarrolla bajo el lema tácito, dando la batalla. Gómez Mazara manifestó que la ciudadanía necesita personas que tengan un mayor criterio de cercanía y que sus actuaciones desde la esfera pública o desde el partido no sean sinónimos de andar hipotecados con grupos económicos que tienen como objetivo privatizar los partidos políticos y las acciones públicas. ¿Piensas que una alianza entre Ramón y Guido podría hacerle frente a Luisa Binader? Déjame un comentario y te lo agradeceremos. Suscríbete a este canal para más noticias.